En la carretera federal 90, que circula por municipios de tres estados, entre ellos tres de Guanajuato, se han realizado aseguramientos de combustible robado, drogas y se tienen informes de presuntos asaltos. Esto la convierte en una de las vías más peligrosas del estado. La mayor parte del destacamento de la Policía Federal de Caminos en Irapuato está pendiente de esta situación. De acuerdo con el agente federal Rodolfo Jiménez Barrera, tan solo en lo que va de este año se han decomisado 42 gramos de cristal, equipos de comunicación, chalecos tácticos y se detuvieron a dos personas que presumiblemente son asaltantes o distribuidores de droga. En dicha carretera, la cual inician los municipios jaliscienses de Zapotlanejo y La Barca, cruza Vistermosa, La Piedad y entra a Pénjamo, Abasolo e Irapuato, aquí en Guanajuato, presenta una importante cantidad de detención de vehículos con hidrocarburos robados. Esto dijo el inspector federal Jiménez Barrera, una de las carreteras más peligrosas del estado. Esa precisamente, esa es la de Santana Pacueco, es la carretera 90. Sí, la carretera 90. Nosotros en las carreteras hemos detectado hidrocarburo, hemos detectado droga, hemos detectado gente con antecedentes y las hemos puesto a disposición. En el año pasado hicimos el comiso, si no mal recuerdo, de cuatro pipas, que son 42 mil litros. Hicimos la detección de un full, que es el doble, gasolina. Acabamos de detectar cristal, acabamos de agarrar armas. Gracias.